bienvenidos a trucks y trailers y hoy vamos a enganchar esa carga que tenemos al frente amigos vamos a llevar cemento 80 toneladas de cemento vamos a ir muy pesados pero traemos una buena máquina 600 caballos de fuerza de una máquina de volvo vamos para atrás y el modelo que tenemos hoy es un volvo bnr 640 es la versión que tiene el camarote más grande también tiene el techo un poco más alto y vaya es más cómoda es más grande vámonos para atrás amigos tenemos que enganchar este doble remolque de planas de ferbus dijo le creo que me viene muy muy para acá demasiado para adelante vamos para atrás vamos para atrás ponemos las intermitentes y nos vamos con mucho cuidado vamos a hacer un enganche profesional un enganche bien a ver centra los centranos centrado un poquito más para qué lado para qué lado y ahora sí lento 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 demasiado lento ahí está ahí está ya aquí lo enganchamos ahí está enganchamos subimos los patines y nos vamos amigos con cuánto es el peso exactamente vamos a checar el peso 80 toneladas de cemento y estamos en el mapa desarrollado por hugoces en la parte de san felipe en baja california y vamos directamente para mexicali es un trayecto de 161 kilómetros 2 horas 37 minutos es un viaje corto yo lo consideraría poco corto y pues vámonos amigos vamos a meterle primera baja despega o no despega 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 velocidad amigos a meterle pero poquita velocidad mejor vamos a verlo por fuera a ver qué tal luce este ya tiene como la parte de enfrente el copetito ya lo hace más aerodinámico y es más grande porque las otras versiones que me ha traído son menos aerodinámicas pero ya esta silla está mejor el primero que traje fue el day cap pero también tenía copete después traje uno que no tenía copete tenía el techo plano venga venga así salimos detrás salimos atrás amigos salimos o ya chocamos ahí no no como creen viren si alcanzamos a salir bien apenas y alcanzamos a ver ahí mejor vamos a sacar la imagen para verlo de una manera mejor tiene potencia tiene galleta vamos a ver qué tal nos va en este trayecto hay una subida que está pesada ahí vamos a ponerlo a prueba los 600 caballos de fuerza de este polvo bnr 640 desarrollado por frank perú venga 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 hay que salir hay que salir tranquilos hay que salir con mucha calma y para los que preguntan que cuándo se va a liberar este mod este mod se va a liberar ustedes tranquilos ya yo pienso que próximamente ya en algunos días se libera este mod venga 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 más adelante y ahora para dónde para dónde amigos para dónde es es para la derecha tenemos que salir hacia la derecha entonces déjenme abro poquito hacia la izquierda viene alguien viene 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 no no viene nadie del otro lado no viene nadie no viene nadie me puedo abrir hasta el otro carril vamos a aprovechar que no viene nadie y nos metemos hasta el otro carril ahí está y ahora sí a meterle velocidad amigos venga a escuchar la furia de los 600 caballos de fuerza de la máquina volvo vuelta para la izquierda no viene nadie de este lado que vaya a dar vuelta para acá no no viene nadie y nos vamos hacia la izquierda venga 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 ahí está bien abiertos porque tenemos un doble remolque chequen nada más ahí va dando vuelta el doble remolque ya tenemos los topes amigos topes 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 for the win bueno ya los pasamos el centro es derecho punta prieta hacia la izquierda mexicalia a la derecha pues yo pienso que nos vamos a la derecha uy 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 se nos alcanzó a poner el semáforo híjole me lo iba a pasar pero no hoy no nos lo pasamos vamos a disfrutar el exterior y a checar aquí la estación de diésel que tenemos a la derecha ah no es a la izquierda verdad a la izquierda esperemos si no llueva porque no hemos enlonado miren ahí van las lonas en la parte trasera de de las planas de las planas desarrolladas por cerritos ponte en verde ponte en verde no todavía no se pone en verde ahora vamos a poner la direccional miren ahí se enciende ferbus venga vámonos 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 ya se puso en verde vámonos 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 escuchemos el motor escuchemos hyena miren Y ya está. Se nos acabó la autopista amigos. Apenas salimos de aquí de San Felipe y ya nos vamos a encontrar con un solo carril de ida, un solo carril de venida. Pues ni modo amigos a darle en esta carretera. Le vamos a pegar macizo, le vamos a dar duro hasta lo que levante la máquina. Ahorita ya va bien, va a un ritmo agradable. Hay que recordar, 80 toneladas amigos. Traemos cemento. El cemento es una de las cargas más pesadas y pues ya lo está haciendo bien. Miren ahí pasó un Volvo. Ya le cambiaron el camión a Kikiruchillo. Ya trae un Volvo. Trae un Bulldozer. Vámonos. Otra más. 65 kilómetros por hora. Trae una marcha agradable. Me agrada, me agrada como se maneja este Volvo. Volvo for the win. Y ahora tenemos que pasar estas curvas con cuidado. No son muy cerradas, eso es lo bueno. Mientras no estén tan cerradas amigos, le podemos meter más velocidad al troque. Y también si la levanta, claro. Todo está en que el motor levante las velocidades. Pero ahorita se va desarrollando muy bien. Ya vamos en la 7 baja. Eso quiere decir que nos hacen falta 3 velocidades. Este troque trae 18 velocidades. Y Tom Fuller. Y únicamente nos faltan 3 velocidades. Nos hace falta la 7 alta, que ya se la voy a meter ahorita. Miren, vamos a meterle la 7 alta. Ahí está. 7 alta ya se la metimos. Y por acá, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Es un lugar de descanso? ¿Es un lugar de descanso? Sí, ¿verdad? Cuidado, cuidado. Aquí ya cambió, ya cambiaron, cambiaron. Han puesto otras cosas amigos. Vamos a meterle frenito, frenito, frenito. Ahí está. Ahí está el retardador. Madre mía. Aquí cambió. Esto no estaba, ¿eh? Esto es completamente nuevo. Pagado. Lo bueno es que es un peaje automático. Eso me agrada. Que sea un peaje automático y ya con eso podemos pasar rápido. Vámonos. Hay que quitar el retardador. Tenemos el retardador. Que es un freno electromagnético. Y ahora, vámonos. Otra vez. Quitamos el retardador. Y vámonos para arriba amigos. Vámonos. Ahí está. Uy, uy, uy. Me salteó una velocidad. ¿Alguien vio eso? Me salteé una... Una velocidad me salteé. No puede ser. Venga, 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 venga. Vámonos, 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 vámonos. Ahí va otro Volvo. Y ese lleva un dump. Ya nos hace falta menos de dos horas. Ha cambiado algunas carreteras, ¿eh? Ya no es igual todo el camino. Entonces, es bueno que lo estemos recorriendo para ver qué otras cosas pusieron nuevas. Esa caseta no estaba, amigos. Esa caseta es nueva. Es la versión más reciente del mapa de Hugoces. Y ya se encuentra esa caseta incorporada. Por acá tenemos nueve kilómetros. Algo así dice. Es la carretera, yo creo. Vámonos. Otra velocidad más. Vean esa camper que fuerte viene. No se va a volcar. Curva. Esta curva es más o menos de cuidado. Sí, está cerrada. Vean cómo se mueve el troque. No me gusta cuando entro a curvas así un poco comprometidas. Porque el troque se empieza a mover. Pero por una parte está bien. Le da más realismo a esta cosa. Miren, vamos a meter otra velocidad de una vez aquí. No, no, no. Ya no. Se nos regresaron las revoluciones hasta 1500. Y en 1500, pues no vamos a meter otro. Hay muchos Volvos. Por el mod que estoy utilizando, metió demasiados Volvos. Apenas vamos a encontrar un Kenworth. Ahí va un Daycap. Por acá que viene un Peterbill. Otro Kenworth. T680. Venga, venga. Ahí está. Ya le metimos otra velocidad, amigos. Ya estamos en la 7 alta. Y únicamente nos restan dos velocidades. Dos velocidades adicionales. Y llegamos hasta el final. Un poquito de freno. Madre mía. A ver si no me vuelco aquí. Porque esa curva estuvo muy comprometida. La dimos muy fuerte. Pero ya. Hemos pasado esa parte. Que yo me acuerde. Teníamos que desviarnos en un lugar hacia la derecha. Pero creo que no. Ya nos hace falta una hora y 13 minutos. Vean. Ya casi llegamos a nuestro destino. Y nunca vimos esa parte. No. Creo que yo ando mal, ¿verdad? A lo mejor. Esa parte que yo estoy esperando. A lo mejor estaba más atrás. Sí. Más atrás en el mapa. Pero vean. Está subiendo con gran facilidad. Y son. 80 toneladas. Nada. Hay que recordar que traemos 80 toneladas. Y sube. Pero bien. Ni cambio le hice para atrás. En esa subida. Vaya. Si tiene poder. Tiene mucha potencia. Y ya nos hace falta menos de una hora, amigos. Sí. Yo estaba pensando en otro mapa. Estaba pensando en otra parte del mapa. Porque acá. Miren. Nada. Vamos a verlo por fuera. Como viene. Como viene. Con una marcha muy alegre. La verdad. Bastante bien. Y ya vamos a poner la cámara hacia el frente. No vamos a chocar aquí. Nos impactamos. Y para qué quieren. Y nos vamos a incorporar. A lo que es este convoy. Que está armado por un camión. Y dos autos. Que van en la parte delantera del camión. Rebasamos, amigos. Es una bajada. Pero no. No me da confianza. No me da confianza. Escuchen el retardador. Ahí está el retardador. Y hemos llegado a nuestro destino. O todavía no. Vamos a quitar el retardador. ¿No hay topes aquí? ¿Hay topes o no hay topes? No. Creo que no hay topes. No. Yo creí que había topes por aquí. Pero tal parece ser que no hay topes. No. Si hay topes. Miren. Ahí están unos topes. ¿Son topes o es cruce nada más? No es cruce nada más. Miren. Pues yo creí que eran topes ahí. Pero no. Vamos a meterle otra vez velocidad. Más velocidad. Todavía no llegamos. Yo creí que ya habíamos llegado. Pero no. Miren. Aquí todavía no llegamos. Ahí están jugando Farming Simulator. Miren. De este lado. Y también del otro. Acá también está una máquina de trillar a la izquierda. Izquierda y derecha tenemos máquinas de trillar. Y a pegarle otra velocidad más. Venga. 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 Ahí está. Otra velocidad más. Y ya no nos engañan. Esas líneas en el pavimento no son topes. Únicamente son como líneas de cruce. Mucho tráfico de aquel lado. Tenemos bastante tráfico. Lo menos que nosotros estamos en sentido contrario del tráfico. Vean. ¿Cuánto tráfico tenemos de aquel lado? Vamos a bajarnos al carril más lento que es el carril de la derecha. Ahí está. Ya tomamos esa decisión. ¿Por qué somos de carga? Ahora otra velocidad. No. Yo pienso que ya le vamos a reducir. Vamos a frenarlo con puro retardador. Ahí está el retardador. Escúchenlo. Es menos agresivo el freno del retardador. Es más lento. Ahí está pegando el freno del retardador. Tenemos que cambiarnos para aquel lado porque aquí se va a cambiar completamente la estructura de la carretera. Ahí se queda a un solo carril. Bienvenidos a Mexicali. Miren ahí si eran topes. Pero eran unos topes muy ligeros. Hasta eso no estaban tan pesados. Los pudimos pasar muy bien. Llegamos a Mexicali. Vamos a ver dónde vamos a descargar. A dónde quieren las toneladas de cemento. 80 toneladas nada más. Hoy no vamos a pasar por el monumento a Minecraft. Creo que no, ¿verdad? Creo que hoy no vamos a pasar por el monumento a Minecraft, amigos. Hoy no. Vamos a quitar el retardador. Quitamos todo, todo, todo el nivel del retardador. Metemos primera. Venga, 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 venga. Ahí está, ahí está. Venga, sube, 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 sube. ¿Ves que me quedé como en una subidita? Pero vean, ya. Ya jaló, ya jaló, ya jaló. Nada más para que vean el peso que llevamos, eh. Otra más. Vámonos. Venga, venga. Velocidades for the win. Eso, ya. Estamos llegando hasta las altas. No, yo creo que aquí ya nos estacionamos en esta velocidad. Y vamos a verlo por fuera, amigos. ¿Cómo luce? ¿Cómo luce el troque? Este troque ya luce mejor. Ya tiene su copete, el camarote más largo. Tiene más espacio. Venga, venga, venga. Son los nuevos Volvo. Los VNR. Madre, toma tu nueva generación VNR. Ya me estoy estampando acá. Bueno, vamos a meterle... No, vamos a arrancarlo aquí en low low. Porque ya me subí a la banqueta, amigos. Híjole. Qué susto me llevé ahí. Bueno, ya. Con cuidado, amigos. Con cuidado. Es que no alcancé a ver. No, 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 no. Ya me pasé, ya me pasé. Tranquilos, tranquilos. No pasa nada. Nos echaremos de reversa aquí. Nos echamos de reversa. A ver. Mientras el Dolly no se nos va... El Dolly ya se nos está descomponiendo. ¿Ya vieron el Dolly? El Dolly se descompone. Se empieza a descomponer feo. Feo, feo, feo. El Dolly se descompone feo. Pero ya la hice, ya la hice. Miren. Ahí está. El Dolly se empezó a descomponer feo. Y ya lo rescaté un poquito. Pero ya. Ya estamos aquí en circunstancia para darle toda la vuelta. Y ya subirnos a la banqueta. No importa que nos subamos a la banqueta, amigos, ya. Ah, carajo. No, es que ahí está como para subir. No, no es banqueta o qué onda. No, está el terreno... Está el terreno bien, miren. Aquí es donde voy a bajar un poquito. Ahí está. Aquí sí. Pero de aquel lado subía sin ningún obstáculo. Estuvo bien esa parte. Madre mía. Qué operador traemos tan distraído. Vean, ya se quería ir para otro lado. Vamos. Ahí está ya. Recuperamos, amigos. Recuperamos. Venga, venga. Más velocidad. Y llegamos a nuestro destino. Ahí está. Aquí vamos a tener que doblar hacia la izquierda. Hay que ver si es una empresa que tiene doble entrada o es nada más de las que tiene una entrada. Tiene una entrada nada más. Y miren, justo llegamos a un lugar donde está Burritos. Vamos a echarnos unos tacos después de descargar aquí. Vámonos. Hacia adentro. Hacia adentro. Ya llegamos. Y es una empresa de construcción. Aquí tenemos varias maquinaria. Y vamos a poner la opción en donde queremos entregar esto. Lo vamos a entregar aquí. Correcto. Entonces, ahora sí. Vamos a despegarlo en low, low. Venga, venga. Low, low, low. Creo que está más fácil despegarlo aquí, eh. Ahí está. Vámonos. Ya le metemos la primera baja. Y ahora sí vamos a meternos más hacia la derecha. Hacia la derecha. Todo, 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 todo. Todo hacia la derecha. Y ahora sí, ya. Hay que perfilarnos bien, 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 bien. Centramos, centramos el troque. Ya, centramos el troque. Y aquí ya vamos a llegar. Bien, bien, bien. Ahí está ya. Vamos a meterle reversa. Y entregamos. Yo pienso que va a ser una entrega excelente. No tuvimos ningún percance. Nada más puras distracciones del conductor que ya nos estábamos yendo para otro lugar. Pero yo creo que esto fue de 10. Pues, a ver, vamos a entregar. Entreguemos, amigos. ¿Cómo nos fue con este Volvo VNR 640? Excelente. Claro que sí. Fue una distancia moderada. 166 kilómetros. 63. Menos 3, claro. Y vámonos ahora sí a descansar. Vámonos por los tacos, amigos. Adiós. ¡Vámonos por los tacos, amigos! ¡Vámonos por los tacos, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias!